Hola, hoy pasé por un tianguis de aquí de alrededor y esta fue mi experiencia. Y amabilidad, rapidez, excelente, bien, excelente, vamos a seguir grabando todos sus productos para que también lo vean. Frijolito nuevecito, limpiecito, y kilos de mil gramos por supuesto. Ándele, es lo importante, ¿verdad? Sí, pesa muy bien. Es una de pura calidad, chilitos, camaritos, jamaicas, especies para la comida, aquí tenemos 10 especies, amarajos, palos licuados, semillas. Para los que cocinamos no sabe todo esto, híjole, todo esto es lo que necesitamos al 100%. Palos licuados, nutritivos, granulitas, almendras, ofreciéndoles cibolita pasa, tenemos nueces, tenemos pistachitos, nueve de la india, pura vitamina, pura vitamina, tenemos aquí. Puro bueno, ¿verdad? Sí, sí, claro, claro. ¿Puro bueno, el negro? Sí, cuatro nomás que está acabando. Un poco. Muy bien, amigos, pues ahora vienen mis compras. Ya vieron, aquí el señor ya se presentó, de verdad yo aquí compro todos sus productos para hacer toda nuestra rica reserva. Y está delicioso, está delicioso, todo, 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 mire. Pasitas, arándanos, traemos nueces, bien higiénico. Todo bien higiénico, todas sus cajitas bien, para que no haya falla de nada. Me levanto este también. Panolita, granulita fina, hasta le llaman granula fina, levantamortos energético. Sí. Para que ande bien uno energético todo el día, con un licuadito. Dele un licuadito a su. A ver si mi próxima receta pongo el licuadito de energético. Ahí nomás. Sí, calentos también, paloquiónicos. Sí, 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 por eso hay que dar con nosotros. Aquí nos esperamos, aquí es de Tesis Tán, y yo. Jalisco, estamos en Jalisco, ¿verdad? México. Cuando gusten, aquí nos esperamos, sí, atendianos todos. Amabilidad y todo, buen peso, todo, precio. Me consta, me consta. Para que no nos necesitamos. Y aquí es de Tesis Tán, Jalisco. Muchas gracias. Gracias, buen día. Muy buenos días, sus órdenes. Mi nombre es Robán Moreno, trabajamos la gente en Tesis Tán. La calidad que nosotros trabajamos es pollo orgánico creado en corral. Suelto. Nada de enjaulado, nada de encerrado, con alimentos 100% naturales, no se les ponen vacunas, y no se les da cero alimentos sintéticos, y tampoco se les da agua de la llave, que es agua sacada de todo su profundo y filtrada. Esa es la forma que nosotros nos manejamos. Si nos gustan echarlo en la cama, para que ahora nosotros nos manejamos. Claro que sí. Miren nada más qué pollos, qué ricos. Listo, me aguanta maya, medita. ¿Quieren una regular de tamaño? Esa está medallita, sí. Esas tres que están bien, ese vivo y son rindos. Y aquí los clientes ya, buscando el rico pollito. Y estas son las mollejitas de los pollitos. Mujitas. Y aquí el joven trabajador, ya no. Y aquí el joven trabajador. A ver. Entonces, esto lo hicimos después. ¿Tiene un filete correcto? Sí. Muy bien. Perfecto. ¿No tiene cigarrito? Sí. Es Connie. Estamos aquí en el Tiangue de Tegucarón. Les ofrecemos gran variedad de productos. Los productos terminados. Pato lavado, costado, ensalado. Todo bien, vamos. Todo con higiene, ¿verdad? Bien rico. Todo con higiene. Listo para la boca ya. Sí. Sí. Vemos que están todas las medidas de seguridad. ¿Estamos en qué Tiangue, señora? Ahorita estamos aquí en el... ¿Tiangue, Tecistán? Sí. Jalisco, México. Jalisco, México. Jalisco, México. Muy bien. Pues vamos a empezar a grabar todos los ricos productos. Se les va a hacer agua en la boca. Son churritos. Es pura botanita deliciosa. Es patitas en escabeche. Cueritos para las tostadas. Que pronto haremos unas tostaditas para el canal también. Salchitacos. Alitas adobadas. Tiritas de pechuga. Tiritas de pechuga. Mmm. Palomitas de pollo. Palomitas de pollo. Palomitas de pollo. Piletes de pechuga. Piletes de pechuga. Piletes de pechuga. Y ricos, 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 ricos taquitos dorados. Miren nada más. Aquí en México se come sabroso. Y grasosito que es lo mejor. Miren de aquel lado están preparando todo. De hecho lo hacen al momento. Ahí están los casos. Todo, todo. Y allá el ayudante alegre. Y aquí esta chica con ma. Bueno. Pues esto es algunas de las cosas que se venden aquí. En el tianguis de Tesistán. Jalisco, México. Díganos su nombre, usted ha estado saliendo muy alegre. Yo me llamo Raúl Olvera para servirte. Raúl Olvera, gracias. Sí, veo que está aquí muy alegre, oiga. Trabajando. Aquí está coloradito, calientito. Sí, verdad, es lo que estamos viendo. Muchas gracias. Mucha verdura. Mucha verdura aquí. Está linda, sí. Anda. Ay, sí. No. No. No, no. No. ¿Y dónde estamos? Conquídea, conquídea. ¿Dónde estamos? En el tianguis de Teatistán, México. Andele. ¿Y qué está haciendo? Oiga. Silenetes de mojarra. Uh, qué rico es, ¿verdad? Sí. Miren nada más. Delicioso. Listo para la mesa. Muy delicioso. Y el señor acá ya tiene todas sus cositas ya preparadas para que no cocine. Y le de duro ya al antojo. Miren nada más. Ya está aquí. Miren nada más. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.